... Servicios informativos de Navarra Televisión. Todo a punto para tener preparada la que será una de las noches más mágicas y diferentes del año. Bien con un disfraz, sin él, o con un elegante vestido, los navarros recibirán al nuevo año con la esperanza de que sea mejor que el actual. Somos dos chicos y dos chicas, los cuatro vamos de policía y otro extra va de caco. Sí, 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 aquí con disfraz incluido y todo, claro, hay que mimetizarse con la gente. Claro, lógico, es un disfraz fácil de trabajar porque no se puede tener mucha tontería aquí dentro de la barra. Hola, buenas noches. La noche vieja marca el tránsito entre un año y otro. Dejamos atrás 2012 con su paro, sus problemas económicos, sus desahucios o sus cifras de fallecidos en la carretera. Por eso, muchos esta noche, cuando estén comiendo las uvas, pedirán un nuevo año mejor. Y para hacer ese cambio, un año más tiraremos de tradición y nos comeremos las uvas. Mercados y fruterías no daban abasto a lo largo del día para vender la fruta más preciada de la noche. Esta pasada noche, un terremoto de intensidad 4,2 se ha dejado notar en gran parte de Navarra. El epicentro ha estado en el Pirineo francés y sus consecuencias han notado, sobre todo, en la zona de San Huesa y Lodosa. Después de más de 6.000 kilómetros de travesía, el periodista Guillermo Nagore ya ha regresado a casa. Ha puesto la enfermedad del Alzheimer en primera línea y ha conseguido la adhesión de ciudadanos y ayuntamientos. Sin olvidar el objetivo fundamental y principal, que es la búsqueda de una política de Estado sobre el Alzheimer. Qué bueno que eso va a continuar. Acaba un mi viaje, pero el proyecto de la memoria es el camino va a continuar. Y en deporte su última sesión del año para Osasuna. Riesgo sufre, rotura en el tobillo y estará dos o tres meses de baja. El resto de compañeros continúa pensando en el Sevilla. Lo hace, por ejemplo, Rubén. El central puede tener una oportunidad por la baja de Arribas, que está sancionado por acumulación de tarjetas. Somos conscientes de cómo estamos nosotros. Tenemos que afrontar nuestra realidad y nuestra situación. Y saber que de nosotros depende y no va a venir nadie. Y nos podemos consolar con la situación de nadie si nosotros no trabajamos y no tenemos la pasada. Todas las miradas de todos los españoles a la misma hora se dirigirán al mismo punto. La Puerta del Sol de Madrid es el epicentro de la fiesta de la Nochevieja, que ya tiene todo a punto para que nada falle a las 12 en punto. Y demos la bienvenida al 2013. Y como manda la tradición, a las 12 de la noche nos comeremos al son de las campanadas las uvas de la suerte para despedir el año. Hemos comprobado esta mañana en el mercado cómo muchos han esperado a comprarlas a última hora. Mucha actividad esta mañana en el mercado, comprando el menú de esta noche en el que no faltarán ellas, las uvas de la suerte. Han sido muchos los que a última hora se han acercado para comprarlas a un precio de unos 2 euros el kilo, más barato que en años anteriores. Yo creo que un poquito más barato, porque está todo un poquito más barato que el año pasado. Un 90, 2,20 la mejor, pero vamos, sobre ese precio. He comprado ahora porque veo que en dos casas he comprado un poquito más, para que llegue para todos. Que tengo un bar y me dejo todo para última hora. Sí, claro, para los chavales, no para mí, que engorda mucho. Las preferimos de pequeño tamaño para no atragantarnos esta noche al tener que comer una tras otra al son de las 12 campanadas. Que sean más finas de brano, pues eso, ponme un par de racimitos. Se piden pequeña, pequeña para poder comerse las 12 uvas seguidas y las justas. O sea, si hay, dice, pues ponme para tres, ponme para cinco, pero solo para eso. Sí, con todas. Hay quien les quita la piel y las pepitas para facilitarse la tarea. Sí, me las pelo antes. Aunque me entra la risa mi padre y me hace reír, y se me salen. No, yo me las como como se comen normal, sin pelar y sin quitar pepitas, aunque me ahogue. Yo me las pelo todas antes de comirlas. Nadie dejará esta noche de cumplir con la tradición de comer las uvas, porque se dice que nos darán suerte para el año próximo. Hasta el rabo, para que nos dé suerte, que lo tenemos jodido. Comiendo uvas diremos adiós al 2012, esperando que el 2013 sea mucho mejor. Y suponemos que son pocos los que no tienen decidido el menú de esta noche, pero por si hay alguno, aquí van algunas sugerencias que nos hacen reputados chefs. Sorprender a sus invitados en la última cena del año no es difícil. Pues el éxito de la cena del día 31 comienza con la llegada de nuestros invitados a nuestra casa. Para eso es importante tener una mesa con motivo navideño. Los platos que se van a servir en primer lugar estén los cubiertos hacia afuera. Y según se vayan sirviendo los platos, son los cubiertos que vamos a necesitar posteriormente. Y las copas igual. Pero antes que la mesa hay que trabajarse la cocina. Aquí hay algunos trucos fáciles y baratos. Vamos a elaborar un plato muy sencillo, un canapé muy sencillo, que sería cortar el foie y hacer un pequeño sándwich con él. Y vamos a montar el montadito y lo vamos a cortar lo más graciosamente que se pueda. Vamos a terminar con un poquito de decoración. Reducción de Modena. Esto es de Modena. La carne hay que sellarla para que no salgan los jugos. Para poder conseguir eso nosotros recomendamos salar y poner pimienta a la carne después de plancharla. Os presento unas rocas que se acompañan para los cafés. Lo que necesitamos es bastones de almendra tostados y chocolate fundido. Lo que vamos a hacer es mezclarlo. Se podrían llegar a hacer de cualquier fruto seco. En la obligada ceremonia de las uvas podemos innovar. Cuando sean las 12 tomar el postre y entonces haría un postre como un reloj. Y dispondría las uvas en el plato hondo a forma del reloj. Para dar la acampanada en la mesa en Nochevieja hemos seleccionado 12 consejos de nuestros expertos. Ligar las salsas. Prohibido los móviles. No puede estar la gente tuiteando. La mesa la ponemos siempre con mantel blanco. No cocer en exceso. Evitar hablar de política, de fútbol, de herencias. Solo un vino. Sellar la carne y que la sartén esté bien, bien caliente para que no escapen los jugos. Tener una buena música de ambiente en cuanto que llegues que te transmita la Navidad. El pescado. Siempre fileteados. Que no falte una buena guarnición en el plato. Y luego tener todos cariño, respeto y amor. Postre. Chocolate. Siempre. Y siempre un brindis por un año nuevo o mejor. Hay quien esta noche cenará con la familia y se comerá las uvas para luego salir de fiesta. Pero otros muchos optan por asistir a algún cotillón. Hemos estado en un restaurante Rivero para ver cómo se preparan para esta celebración a la que asistirán más de 200 comensales. Por 69 euros, cena a base de marisco, cochinillo, entrantes y cocina en vivo de carnes y pescados en un completo buffet en el que por supuesto no faltarán las uvas. Es la oferta para la celebración de esta noche vieja en el complejo Castejón, pero hay más. A las 12 se comen con las campanadas las uvas y a partir de ahí comienza la fiesta. Comienza la fiesta, abrimos la discoteca, tenemos una orquesta y barra libre para todo el mundo. A pesar de la crisis presentan estos días un lleno completo del hotel así como de reservas para la cena de esta noche. Hoy tenemos alrededor de, bueno superamos los 200, sí que es cierto que el hotel está completo porque tenemos grupos turísticos de otra zona y aparte sí que hay muchos clientes que vienen a disfrutar del cotillón de zonas cercanas como pueden ser Zaragoza o Pamplona y demás. Con esto completamos el hotel y aparte hay gente de la zona que viene simplemente a disfrutar de lo que es la cena y se va a una hora un poquito más cercana, no tan tardía como las 4 de la mañana. Esta mañana se ultimaban los preparativos tanto de los salones y la discoteca como de la cocina para que todo esté listo esta noche, quizá la más especial del año. Para quien hoy lo celebre en familia puede disfrutar del próximo cotillón el Día de Reyes. Tenemos tanto cocina en vivo, en buffet como menú servido a un precio más económico o a un precio, pues bueno, el menú servido muy asequible también con sorpresa, mariachis, barras libres de cava, discotecas, altas horas de la madrugada. De momento toca disfrutar de la última noche de 2012 en la que diremos más de una vez eso de feliz año. Y lo único que puede estropear la noche es la lluvia que se anuncia que va a caer. Por si acaso los bares de la parte vieja de Pamplona ultiman ya los preparativos para recibir el nuevo año. Los repartidores trabajaban a destajo desde primera hora de la mañana y los dueños no pierdan el buen humor, aunque la de hoy vaya a ser una de las noches en las que más les va a tocar trabajar. Aunque aún quedan varias horas para la entrada del nuevo año, los bares de la parte vieja de Pamplona han comenzado con los preparativos desde primera hora de la mañana, ya que se trata de una noche en la que no falta trabajo. La noche de noche vieja es la hora de dos a tres de la madrugada, la hora que más se trabaja del año, incluso por encima del 6 de julio. Por eso nada mejor que tomarse la noche con buen humor. Este trabajo muy a gusto, está muy bien, noche vieja, siempre buen ambiente y mucha alegría, o sea que bien, más o menos bien. El plan es currar con buen humor y disfrazados que le da, desde luego que le da otro temple al trabajo. Y es que como no podía ser de otra manera, disfrazarse se ha convertido ya en un ritual que no puede faltar. Este año nosotros vamos de policía, estamos dos chicos y dos chicas, los cuatro vamos de policía y otro extra va de caco. Sí, 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 aquí con disfraz incluido y todo, claro, hay que mimetizarse con la gente. Claro, lógico, es un disfraz fácil de trabajar porque no se puede tener mucha tontería aquí dentro de la barra, pero sí, sí, con disfraz incluido. ¿Y se puede decir cuál es ese disfraz? No, es secreto, hay que venir a verlo. Por eso habrá que esperar hasta que el reloj marque las 12 para que dé comienzo una de las noches más especiales del año. Y tras los sucesos del Madrid Arena, muchos jóvenes están preocupados por si la seguridad de los locales es la adecuada o si por el contrario podría haber algún problema. Por eso muchos establecimientos, sobre todo los más grandes, están extremando las precauciones para que no ocurra ningún suceso como el de Madrid en la noche de Halloween. Y hoy también nos hemos preguntado cómo celebran la llegada del nuevo año en otros países, pero sobre todo hemos querido saber cómo viven la noche vieja en Navarra personas de otros países que hoy les toca pasarla aquí. Y la primera parada la hacemos en Nepal. Viajamos hasta allí gracias a este locutorio de La Milagrosa. Aquí encontramos a Kedar, que nos cuenta que en su país el año nuevo llega en abril y además nos llevan unos cuantos años de ventaja. Y ahora tiene 2069 y en abril te celebramos. En un mes se llama Baisaj. Primero de Baisaj como primero de enero. Pero la economía manda y hoy en vez de celebrar la llegada del año nuevo, a Kedar esta noche le toca trabajar. Tan crisis, otro día no puede vender bien y hoy puede vender más y por esto tiene que abrir, no puede celebrar. La siguiente parada la hacemos en Moldavia. Allí también se recibe el nuevo año con champán. Nos lo explica este moldavo que lleva más de 10 años viviendo en Navarra. Lo celebramos con una copa de champán y uva, con uva como aquí, igualmente como aquí en España. Eso sí, en Moldavia pocos saldrán a las calles a recibir el nuevo año. Las bajas temperaturas hacen que la fiesta sea en casa. Baja y menos 25. Una heladora temperatura que contrasta con el calor con el que recibirán el año en la República Dominicana. Nosotros bebiendo, bailando, comiendo, haciendo fogata en la calle y ese calorcito y ese merengue ahí ya tú sabes, majo. Y no cambiamos de continente. En Ecuador hoy se cena pavo, alimento que también estará en el menú de esta ecuatoriana afincada en Pamplona, que celebrará la llegada del nuevo año en familia. Cenar todos a la vez y tomar las uvas a las 12 de la noche. También se tomará las uvas a ritmo de campanada xiao, aunque la gran celebración la esperan en el mes de febrero con la llegada del nuevo año chino. El año nuevo chino sí que se va muchísimo más, pero bueno, como pasa un día más también, aprovechando que estamos en España y tal, la gente por lo menos, pues bueno, es una fecha también, son bastante recordatorios y tal. Xiao nos cuenta que la comunidad china en Navarra ya se ha hecho con nuestras tradiciones, así que hoy darán la bienvenida al nuevo año en familia, con uvas y champán. Muchos ciudadanos navarros se han sobresaltado esta medianoche por culpa de un terremoto que se ha dejado sentir en gran parte de la comunidad. El epicentro ha estado en la ciudad francesa de Náy, muy cerca de la frontera. La mayor fuerza se ha notado en Sangüesa, con una intensidad de 3. Se ha notado mucho también en zonas como Andosilla, Lodosa o San Adrián. Más cosas, el cuerpo sin vida de un varón fue localizado el pasado sábado en una acequia cercana a la localidad de Esquiroz. El cuerpo se encuentra en el Instituto Anatómico Forense para determinar las causas del fallecimiento. Podría tratarse del pamplonés Ramón Pérez Urdanov, de 62 años, y que se encontraba en paradero desconocido desde el día 10 de octubre. El cadáver, que no presentaba signos de violencia, fue encontrado en un riachuelo cercano a la carretera. Y los trabajadores de la firma Slecker se han concentrado esta mañana ante las puertas de la tienda de Marcelo Celayeta en Pamplona. De esta forma han protestado porque después de firmar un convenio en el mes de octubre les han reducido el sueldo. Afirman considerablemente. De hecho, aseguran que hay quien cobra 7 euros al mes y no saben por qué. Unos descuentos cuya razón desconocen y por los que piden explicaciones. Que se dé la explicación a lo que se está haciendo, los porcentajes que se están descontando, que no estamos de acuerdo para nada, y que vengan y que lo expliquen. Llevamos tres meses y no aparece. El gobierno de Navarra ha acordado actualizar las tarifas de los peajes de la autopista de Navarra, tomando como referencia el incremento del IPC. A las tarifas base y peajes base se les aplicará un incremento del 3,3% y en cuanto a los descuentos específicos se aplicará de forma lineal para toda clase de vehículos y para todos los tramos de la autopista un incremento equivalente al IPC interanual del mes de octubre. En el caso de los vehículos ligeros, el cálculo se ha realizado sin redondeo alguno, ya que su abono se realiza mediante tarjeta AP15 o dispositivos de similares características. Para los vehículos pesados, el resultado del cálculo se redondea a los 5 céntimos de euro. Guillermo Nagore ha recorrido 6.000 kilómetros desde Fisterra hasta Jerusalén para sensibilizar sobre la enfermedad del Alzheimer y pedir una política de Estado. A pesar de los problemas que sufrió en un dedo del pie, ha conseguido terminar su camino y ayer llegado a Pamplona. Después de 10 meses caminando y 6.000 kilómetros recorridos, hoy se sentía raro al ponerse unos zapatos. Por un lado de alegría y de volver a encontrarme con mi gente, que fue bastante gente, amigos y familia, a recibirme a la estación. Pero por otro lado también con un poco de pena de haber acabado el viaje, al final han sido casi 10 meses y la verdad es que reintegrarme a la vida civil, volver a vestirme de persona normal y todo esto, pues la verdad es que me va a costar un poco. Acaba de llegar y todavía está aterrizando. Hace 10 meses este periodista se puso las botas y la mochila y decidió emprender un largo camino para poner voz a la enfermedad del olvido. Y país tras país ha ido recogiendo historias y experiencias relacionadas con el Alzheimer. Al final no nos engañemos, es una enfermedad de viejos. Aunque sean nuestros viejos, es de viejos. Y a la gente se nos llena la boca con nuestros mayores, pero a la hora de la verdad absolutamente nada. Entonces yo creo que para cambiar las cosas, primero hay que cambiar la opinión pública. Y en el momento que cambies la opinión pública, los políticos actuarán. Eso yo lo tengo muy claro. Entonces sí que he visto diferencias en ese campo. Por ejemplo, el país más avanzado en cuanto a ayudas públicas, sin duda Francia. Los italianos andan mal de dinero, como nosotros, pero los italianos son italianos. Entonces tienen muchísima imaginación y consiguen paliar la falta de dinero con otro tipo de iniciativas. Me he encontrado, por ejemplo, en los Balcanes casi desconocimiento sobre la enfermedad, a pesar de que sufren la enfermedad prácticamente en los mismos números que nosotros. Ha sido un camino largo y muy duro en algunos momentos. Un problema de salud en el pie hizo que se tambalease su aventura, pero finalmente decidió continuar. A miles de kilómetros también perdió el pasaporte, aunque eso tampoco le alejó de su meta. Espectacular cómo se movió toda la gente a través de las redes sociales. Al final me llamaron al día siguiente, fui allá y el cónsul ya había hablado con el cónsul israelí y en un día hicieron un trámite que suele tardar un montón de tiempo. El cónsul me dijo algo así como, menudo pollo has montado, porque estuvo durante un día recibiendo llamadas. Y al final lo que hablábamos antes, la fuerza de las redes sociales y cómo se movilizó la gente. Ahora descansará del viaje y después seguirá caminando en favor de una política de Estado para la enfermedad del Alzheimer. En un instante llegan los deportes. Veremos el partido de semifinales del torneo de Navidad de Remonte. Gorka Urtasun ha conseguido el billete para la final que se juega el próximo día 6 en el laberinto. Y después nos marcharemos a Cortés y a Peralta, porque ayer celebraron sus tradicionales belenes. Romanos nacimientos y distintas profesiones pudieron verse en las dos localidades riberes. Ahora, ¿quieres pensar en el mañana con optimismo? Sí o sí. Disfrutar de la vida juntos y sin preocupaciones. Sí o sí. Y construir un futuro para los tuyos. Sí o sí. Con la tranquilidad de los nuevos planes de pensiones con rentabilidad asegurada de Caja Rural. Tu futuro garantizado. Sí o sí. Planes de pensiones y previsión garantizados de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. El entrenamiento de hoy ha llegado con la mala noticia de esa lesión de Asia Riesgo que estará de baja más de dos meses por una fractura en el tobillo que se produjo ayer. Los rojillos continúan la preparación para el regreso a la Liga. La confianza en la fuerza del grupo sigue siendo uno de los estandartes del vestuario para creer en sus posibilidades. Nadie duda de que el trabajo dará sus frutos y que hay miembros para levantar la situación. Somos conscientes de cómo estamos nosotros. Tenemos que afrontar nuestra realidad y nuestra situación y saber que de nosotros depende y no va a venir nadie. Ni nos podemos consolar con la situación de nadie si nosotros no trabajamos y no hacemos las cosas bien. El central puede volver el sábado al equipo por la ausencia de Arribas que se ha hecho uno de los fijos en el esquema de Mendilibar. Su última aparición en el equipo titular de Osasuna se saldó con una expulsión. Estamos realizando buen trabajo todos los centrales. En este caso Lolo y yo que estamos un poquito en la sombra. Cualquiera de los dos puede tener la oportunidad de jugar en Sevilla. Tanto él como yo que estamos trabajando para ello. La marca Lacturale grabará el próximo jueves un spot con los jugadores de Osasuna y pide la colaboración de los aficionados para que participen en el anuncio. Corca Urtasun podrá defender el próximo día 6 en el Abril el título del torneo de remonte de Navidad. Anoche ganó la semifinal que se disputó en el frontón de Irurita por 30-17 a Endica. Fue un partido disputado con igualdad pero en el que Urtasun demostró estar en un gran momento de forma. Urtasun se ha calado la chapela en las dos ediciones precedentes por lo que buscará la tercera para su palmarés. La otra semifinal se disputa mañana día de Año Nuevo y enfrenta a Severio y Echeverría. Ahora, ¿quieres pensar en el mañana con optimismo? Sí o sí. Disfrutar de la vida juntos y sin preocupaciones. Sí o sí. Y construir un futuro para los tuyos. Sí o sí. Con la tranquilidad de los nuevos planes de pensiones con rentabilidad asegurada de Caja Rural. Tu futuro garantizado. Sí o sí. Planes de pensiones y previsión garantizados de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Último día del año con tiempos sin lluvias. Justo esta noche llega un frente que dejará precipitaciones. Vemos las previsiones meteorológicas. Centro Navarro de la Audición. Cinco años de garantía en audífonos. Cinco años de pilas gratis. Un mes de pruebas sin compromiso. Nos importa su salud auditiva. Le vamos a escuchar. Nos va a entender. Paulino Caballero, 14 bajo, Pamplona. Para mañana esperamos en la zona norte y noreste cielos muy nubosos con lluvias y chubascos más frecuentes en la vertiente cantábrica. La nieve rondará los 1.200 metros bajando hasta los 800 al final del día. Nubosidad en el este y sur con algunos chubascos hacia el norte de esta zona siendo poco probables hacia el sur. En la zona oeste y centro jornada gris con chubascos más frecuentes cuanto más al norte que serán de nieve en las cumbres bajando hasta unos 800 metros la cota al final de la jornada. Las temperaturas máximas rondarán los 7 y 12 grados de media y las mínimas serán cercanas a los 3 o los 5. Los vientos soplarán del noroeste moderados. Centro Navarro de la Audición. Cinco años de garantía en audífonos. Cinco años de pilas gratis. Un mes de pruebas sin compromiso. Nos importa su salud auditiva. Le vamos a escuchar. Nos va a entender. Paulino Caballero, 14 bajo, Pamplona. La demanda de electricidad en España se ha situado en 2012 en 252.000 gigavatios, un 1,2% menos que en el ejercicio anterior es nuestro apunto ecológico. ¿Qué nos mueve a seguir avanzando? A esforzarnos, a superarnos, a darlo todo. Saber que tenemos la energía para conseguirlo. Seguidlo. Iberdrola. Queremos ser tu energía. Este descenso de la demanda se produce en un contexto de incremento de la producción de carbón en un 27,9% y en una reducción en un punto de la contribución de las renovables hasta el 32%. En cuanto al mix de producción, el incremento de la generación con carbón coincidió con un aumento del 84,4% en la termosolar y del 14,3% en la eólica. Sin embargo, la generación de los ciclos combinados descendió un 23,2% y la hidráulica un 28,5%. La representación del Belén viviente de Cortés comenzó en el año 2000 gracias a la idea surgida de cuatro amigas. Lo que comenzó siendo un acto dedicado a los niños ha convertido ya en una cita ineludible de la época navideña de la Ribera Navarra. Cerca de 200 personas dan vida a este Belén de Cortés. Los herreros trabajan sin descanso. El mercado está lleno y la ciudad es un ir y venir de gente. Los romanos son los encargados de velar por la seguridad del lugar y custodian las fortalezas. Hemos retrocedido 2.000 años en el tiempo y volamos hasta la legendaria Belén de Judea. Esto nació hace ya 13 años y surgió la idea de cuatro mujeres que quisieron hacer algo distinto para estos días aquí en el pueblo. Y pues bueno, con el parque que tenemos aquí tan estupendo como habréis visto, pues se les ocurrió empezar con esto. Y pues hemos ido pasando gente, hemos cogido el relevo y pues intentamos ir haciéndolo cada año un poco más grande. Cortés se vuelca con su Belén viviente. En nacimiento se lleva todas las miradas y el niño Jesús descansa ya en brazos de María, que recibe la visita de los Reyes Magos. Pues me gusta, me gusta. Solemos venir, somos de aquí de Cortés, pero vivimos en Pamplona y venimos todos los años a verlo. Nos gusta muchísimo. Muy bien, muy bonito. A mí, el otro del nacimiento con los Reyes Magos que han llevado los cofres, a mí me ha gustado, luego han tocado briancicos, los ha encantado. Lo que más me ha gustado ha sido los colchones, pelando pollos, lavando en el río, todo eso. Me ha encantado. Un total de 25.000 metros cuadrados sirven de escenario para este viaje en el tiempo en el que el visitante tiene la oportunidad de recorrer el mercadillo del poblado, visitar las herrerías, el Templo de Pilatos y acudir al Circo de Gladiadores. Los vecinos de Peralta también representan su propio Belén viviente. De hecho, llevan ya 14 años implicándose en esta tradición que pasa de padres a hijos. Así, los más pequeños pueden conocer los oficios de la época. Y landeras, cesteras, alfareros, carpinteros o herreros llenaron ayer las calles de esta localidad. Todo el pueblo se transformó para sorpresa de los visitantes. Es excepcional, es impresionante. Es la primera vez que había venido y yo lo veo de maravilla. Impecable. El mejor puesto es el de la iglesia, porque está mi hija, vaya, no ponga nada más. A mí me gusta todo en general, está todo muy bien, sí, sí. Hay mucho trabajo además, que es lo principal. Me parece fantástico, muy bueno. Muy bonito. Hay una estampa preciosa, lo que es el nacimiento con la torre y por ahí, precioso, muy bien. Me ha gustado mucho. Es primera vez que vengo, pero está muy bien, muy bien. Pues perfecto, muy interesante, todo muy bonito, muy bien organizado, me parece estupendo. La colaboración de la gente, que todos apoyan el hecho, está muy bien, todo muy bien. Y por eso, muchos suelen repetir. Esta cita reunió a unas 4.000 personas que disfrutaron viendo cómo todo un pueblo con cerca de 400 vecinos se vuelca para hacer posible que este Belén viviente se represente cada año. A lo largo de los 800 metros que dura el recorrido, los peralteses consiguieron sumergir al espectador en el auténtico espíritu de la Navidad. 35 fotografías que nunca hasta ahora han salido de Londres componen la exposición The Beatles, 50 aniversario, que se puede ver en la Sala Conde de Rodezno de Pamplona. Imágenes en blanco y negro que hacen un recorrido desde el nacimiento del grupo en 1962 hasta 1969, año en el que realizaron su último directo en la azotea de su discográfica. La muestra ofrece una cara diferente de los componentes del grupo, ya que aparecen en distintas instantáneas, en conciertos y en platos de televisión de países como Estados Unidos o Suecia o recibiendo premios. Así nos vamos deseándoles que pasen una magnífica noche vieja y un feliz 2013. ¡Feliz año! ¡Adiós! 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 Gracias.